¿Qué nos vas preguntando? ¿Quieres? Perfume de Gardenia es el nombre del musical que se presentará el 7 de septiembre en la Gran Sala Efraín Resinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La obra de teatro producida por Omar Suárez está integrada por un elenco de más de 60 artistas de Brasil, Irlanda, Francia, Argentina, Cuba, México y Guatemala. Escenografía, coreografías, música en vivo a cargo de Internacional Sonora Santanera y vestuarios por grandes diseñadores son algunos de los elementos que hacen de esta parodia la más esperada. Ariadne Díaz, José Ron y Débora David son algunos de los protagonistas del evento. Soy Débora David, la modelo del video de serie Agro Cruz, la negra tiene tumbado, presentándoles un proyecto tan hermoso como es Perfume de Gardenia, es una obra de teatro, que próximamente el 7 de septiembre vamos a estar por acá, por Guatemala. Me encanta porque van a ver un súper espectáculo en escena con 17 actores. Hola amigos de Publi News, ¿cómo están? Los queremos invitar a Perfume de Gardenia este 7 de septiembre en el Teatro Nacional. No se la pueden perder, gran espectáculo, música en vivo, bailarines, en la Sonora Santanera, un gran elenco y una historia muy bonita. Acompáñenos. Ahí los esperamos, besos. ¡F dots! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.